hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es Cindy y en este vídeo voy a estar creando este maquillaje súper sencillo como pueden ver muy este fácil de crear y van a poder ver eso en el vídeo este no uso tantos productos no creo bueno no creo que son tantos productos pero son cosas muy fácil de poder este aprender a hacer y cualquier persona lo puede hacer espero que este les guste y ojalá y puedan regresar para más ya con esto vamos a empezar ok la primera cosa que necesitamos hacer es meter nuestra cara mi cara ya está aumentada si tú tienes la cara reseca necesitas usar un un aumentador que este va a dejar tu cara bien aumentada que no vaya a causar que se te hagan costritas cuando te aplicas el maquillaje y ahorita estoy usando este es un setting spray de charlotte tilbury la razón por la que yo me pongo este es porque es un es un setting spray que puede ser primer y luego después o sea antes de poner tu maquillaje y después y este entonces como yo tengo la piel grasosa yo tengo que usar tratar de usar todo lo que pueda para este realmente ayudar que el maquillaje se quede en tanto más lo más que pueda entonces si tienen la cara reseca también puedes usar muchas compañías hacen spray sprays humectantes como aquí tengo uno de ulta este aquí tengo este de ulta este es un moisturizing entonces este es para humectar me tiene hyaluronic acid que eso es tu ayuda ayuda a tu piel que esté humectada bueno y ahora ya que me humecte mi mi cara voy a empezar a mí me gusta empezar con mis ojos voy a empezar primero con mi primer de los ojos entonces vamos a hacer un look natural que voy a estar haciendo puros colores neutrales quiero hacer un look este fácil de recrear para todas las personas de todas las edades que entonces a mí siempre me gusta este poner un color bajito este tipo color piel o más clarito que la piel para empezar entonces voy a estar este esto es un color bajito lo más me gusta hacer esto para que le ayude a difumir todos los colores que voy a poner lo que ahora sí voy a entrar al color que es un color más cerca la piel este color que está aquí es se llama beige tiene poquito y yo no brillo sino tiene como un glow y este es más mate no tiene brillo entonces para las personas que están más tienen piel más madura les conviene más este colores mate porque le ayuda a que no se le mire tanto entonces esto como les digo este es lo que es algo súper fácil que todos podemos crear estos esta forma de aplicar en la sombra se puede hacer en cualquier ojo esto es súper fácil es la forma más fácil y más rápida de aplicar de todo este ángel o tu sombra iba va a ser más fácil para para difumir si vas a agregar otro color entonces esta brocha es una brochita este de este tipo estos son muy buenas para hasta difumir los cómodos como se pueden ver es algo este muy muy leve nada nada pesado los colores están muy este el humor está muy neutral entonces eso es bueno ok entonces ahora yo voy a usar poquito este un poquito brillito este color aquí que se llama rosé este es un color como un gol pero no tan tan exagerado entonces lo que yo voy a hacer guatomano y lo voy a poner aquí en el centro de mi ojo y con una brochita más chiquita vamos a los los dedos son muy buenos este es muy buena herramienta para poner los colores así que extiende este shimmer ok entonces ahora voy a tomar una brochita así como está más chiquita y voy a difuminar las orillas de ese color así súper sencillo qué si quiero un poquito más poquito más este de la mano en los ojos puedes escoger un color también de los naturales pero un poquito más oscuro vamos a entrar a un grisecito neutral o un cafecito yo voy a usar este y lo voy a aplicar en esta parte del ojo y con esta misma bolsa que le aplique lo voy a difuminar un poquito ok y ahora lo que voy a hacer voy a tomar ahora voy a tomar una brocha tipo este así que es para aplicar lineador o este para aplicar colores muy cerquitas de las pestañas entonces ahora lo que voy a hacer es voy a tomar este color negro podemos usar un color café oscuro yo voy a tomar este negro porque lo voy a poner como si fuera lineador pero cuando estamos usando en vez de usar lineador de lápiz o líquido el eyeshadow o sea los colores oscuros de las sombras están más ayudan para que se te mire más este suave no está tan tan definida la línea si esta puede quedar más así entonces ayuda para cuando te pongas tus pestañas o te pongas tu rímel esto ayuda a escurecer más esta parte de las pestañas especialmente si no tienes muchas pestañas yo no tengo muchas pestañas como pueden ver entonces para un look más natural esto ayuda para que tu ojo no se mire tan solo no tiene que estar la línea perfecta no más es para que esté para que oscurezca esta parte y me gusta así nomas seguimos difumiendo y esto se puede hacer con un color gris oscuro un color café más oscuro este o negro un negro agris agrisado como tipo entre negro y gris y así queda eso ahora lo que voy a hacer es aplicar pestañas y voy a usar unas pestañas más neutrales ok hay estas dos pestañas en el Family Dollar pueden usar casi estas se lo voy a hacer estas las encuentras en los Dollar Stores puede ser Dollar General Family Dollar Dollar Tree esta marca de LA Colors estos dos estilos están muy bonitos y no están tan dramáticos hay estilos que están menos dramáticos que este y están bien bien light entonces estas no están nada de pesadas están bien delgaditas y yo voy a usar estas se me hace que estas son las que están menos dramáticas si tú este tienes miedo de usar pestañas te conviene empezar con un estilo que está más cortito y más delgadito este como este para mí este está bien porque yo estoy impuesta a usar estilos muy dramáticos y este más gruesos porque como yo casi no tengo pestañas yo lo que quiero es que se miren más pestañas más unas más largas y bueno cada quien tiene su preferencia esta es la mía pero bueno para este video realmente quería hacer algo más neutral algo que se puede usar en desde muy jóvenes hasta muy grandes porque es un look que puedes usar entre semana si trabajas en oficina trabajas donde tú trabajes este look no se va a mirar muy exagerado y tampoco no se va a decir no se va a mirar como que ni ganas lo echaste en como terminaste ese día primero me gusta este enchinándolas porque no todos no todas las mascaras son iguales hay unas que no se hacen nada es el de L'Oreal Voluminous Lush Paradise este es muy bueno para las pestañas o sea para que se te miren más pestañas tú tienes pestañas largas y muchas y muchas esto va a hacer este mascara va a hacer que se te miren más largas y más o sea como que tengas más pero como yo no voy a hacer puedes dejarlo aquí así pero yo yo no yo voy a seguir entonces como como no todas tenemos el mismo tipo de ojo creo que igual hay veces que tenemos este alguien o sea como como las lashes este en veces están muy grandes y se tienen que hacer se tienen que cortar entonces a mi me gusta medirme las como estas así creo que están bien no voy a tener que cortarlas casi siempre tenemos que tengo que cortarlas de la orilla siempre se cortan de la orilla no están más donde están más largas pero en esta en esta ocasión no las voy a cortar y el la pegadura que a mi me gusta usar es la de duol y esta me gusta esta es la que se seca pronto se 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 seca de volada entonces esta nomas se la aplicas a la en la pestaña aplicarsela así y no tienes que esperar no tengo que esperar para que se se haga sticky aquí vamos la la agarro y le pongo en la mera orillita donde tengo mis pestañas lo más cerca posible y luego con las pinzas estas que uso las presiono las presiono juntas con mis pestañas naturales y ese primer que me eché ayuda a que se queden se incorporan como si fueran mías las dos a ver ya tengo mis pestañas ya tengo mis pestañas puestas como les dije natural entonces estas yo pienso que están muy muy naturales y se miran muy bonitas porque este el ojo como que lo hace que se mire más vivo más levantado más happy porque yo tengo dependiendo como que qué tipo de ojo tengas tú o sea cambia mucho el ojo por eso me gusta ponerme pestañas porque yo siento que para el tipo de ojo que yo tengo las pestañas se ayudan para que se mire en mi ojo más levantado pero bueno vamos a lo que sí a mí me gusta ponerme ya me puse mi primer spray que el spray es que se usa como primer para hacer o sea ya después de que te pones tu tu makeup pero también me gusta usar un primer que sea de crema o de líquido dependiendo a qué tipo de piel tengas este es lo que deberías de usar este es ayuda para a los poros yo tengo muchos poros en esta parte o sea los poros muy grandes yo ahora puse mi primer como este look es de un es un maquillaje más natural yo lo que voy a hacer es voy a usar puros concealers todos los correctores porque en esta en este tipo de look a mí me gusta que se mire mi piel o sea mi mi piel y no más me gusta como este a nivelar los tonos como de aquí tengo unas manchas aquí y tengo mis ojeritas aquí tengo rojo aquí bueno solo me gusta nivelar eso y luego dejar lo resto así normal voy a estar usando este corrector pero este es el concealer de e.l.f. este es hidratante veo que y yo lo que quiero es a nivelar mis tonos así lo que voy a hacer y siempre empezando con lo que está cerca de mí de mi ojo primero eso así es como yo lo hago entonces mi lochita ok ahora voy a tomar un color un poquito más oscurito y voy a tomar luego aquí lo puse en mi mano y lo voy a tomar con esta brocha y eso lo voy a poner acá así más abajito y llevarlo y ahora lo que voy a hacer es unir un polvo to set todo este el concealer muy naturalito no es tan pesado tengo muy blanco ya esto aquí entonces para arreglar eso lo que yo hago es me pongo un bronceador bronceador que a mí me gusta usar siempre es un bronceador que está mate que tiene a brillo puede estar poniendo qué tipo de piel tengas pero entre más madura tu piel conviene usar bronceadores que están más mate sin brillos o este nada que atraiga mucha luz porque eso va a traer que se te miren más las arrugas y todo eso este es de Too Faced este es el milk chocolate y este es mate me gusta mucho porque este el color es muy fácil para difumir entonces yo siempre empiezo en mi frente y me gusta como yo tengo mi frente más este grande me gusta siempre empezar en estas esquinas de mi frente y lo uso con un brush esta brocha grande que sea una brocha buena para difumir mucho producto entonces si bronceo esta parte se queda esta parte clarita y se mira más al usado esta parte de la cara y este bronceo esta parte de mi cara ahora seguimos con las cejas 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 pueden hacerse primero esto es por preferencia yo a veces empiezo y me hago mis cejas primero o hay tiempos que esto es lo último en esta ocasión esto es lo último de lo que voy a aplicar aquí bueno ok dependiendo en qué tipo de ceja tengas todo es dependiendo de tu o dependiendo de la persona que se está haciendo esto yo esta es mi ceja casi completa ya no me sale me salen unos pelitos aquí pueden ver que aquí traigo pelitos pero mi ceja no crece más para acá y no crece más para acá casi aquí de repente me salen aquí otro pelito aquí y uno aquí acá pero no se me ya no se me llena mi ceja entonces yo por eso no tengo que llenar la ceja entonces pero trato ahora trato de solo llenar las áreas donde me falta entonces pueden ver este como aquí ya me llené donde me falta entonces aquí también voy a crear unos como que estuviera aquí pelo pero no tengo y entre más suave esté la ceja siento que se mira más más natural que lo sigo por acá aquí hago una colita y lleno entonces ya ahí está mi ceja este es un lápiz de la punta de punta este es retractable pero es de la punta delgadita pienso que estos son más fácil para crear las las cejas más naturales y mis cejas son muy diferentes no no las tengo inmunes venden moldes para las cejas que puedes poner te pones el molde y lo solo te lo pintas ah pienso que eso está bien si no tienes casi ceja este te ayudaría a llenarte la más fácil porque yo sé que hay personas que no tienen tantas cejas entonces esto ayuda ahorita puedo ver que no están idénticas pero a veces lo puedo arreglar ahorita pero solo estoy siguiendo con mi mi cejas natural como crecen para que queden lo más igual posible tomo una brocha de corrector chiquita plana y agarro poquitito lo menos que pueda agarrar de corrector o este este de maquillaje y tomar una brochita así chiquita tomar bien poquito corrector y en esta parte voy a limpiar solo lo que piense que está ok no que no se mire la línea de corrector donde lo limpiaste ok? ya ya para que mis cejas no se mueven de allí me gusta usar una gel esta es una gel para las cejas de ELF y tiene una brochita bien delgadita chiquitita y esta me gusta porque este como esta bien calita así es mas fácil y seguro de que no me vaya a pasar de lo que me hago que no se mueven de las cejas ya esta la seco ya esta la seco ahora para un para el labial vamos a hacer un color bajito natural parecido al color de mis labios y este con este con este meca puedes usar un color mas oscuro rojo rojo rosado aquí ya porque como los colores son son colores neutrales ok 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 un poquito miren, miren los ojos súper naturales muy natural y este es súper fácil para recrear, para colgar, es sólo para darles una idea de cómo podemos trabajar con las sombrías súper fácil, o sea no está nada difícil, es sólo estar tratando cosas que como esto es lo que a mí me funciona tal vez a otra persona no le funcione así pero es lo divertido del maquillaje, lo que a mí me encanta es de que no hay correcto y no correcto depende de tu piel depende de tu cara, depende de tus ojos, depende de los colores que a ti te gusten y tú sientas que se te miran bien a ti entonces para mí esto es lo que para mí esto es lo natural un maquillaje natural este bueno, con colores naturales y no tan pesado entonces este estos son los colores que me funcionan las cosas que a mí me funcionan espero que les haya gustado este voy a tratar de hacer un look este en una persona que tenga la piel más madura y completamente diferente que el tipo de piel que yo tengo para mirar o sea cómo tenemos que cambiar las cosas dependiendo en nuestros diferentes tipos de piel, diferentes formas de ojos y si tienes cejas o no tienes cejas, todo eso depende y este, bueno, muchas gracias por ver este video, si no están suscritos a mi canal por favor háganlo, déjenme un like, un dedito para arriba y si quieren déjame un comentario esto estuvo para hoy, hasta la próxima, muchas gracias otra vez, adiós chau